Imagina Imagina que no hay cielo, es fácil si lo intentas Sin infierno bajo nosotros, encima de nosotros, solo el cielo Imagina a todo el mundo viviendo el día a día Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo Nada por lo que matar o morir, ni tampoco religión Imagina a todo el mundo viviendo la vida en paz Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo Imagina que no hay posesiones, me pregunto si puedes Sin necesidad de gula o hambruna, una hermandad de hombres Imagínate a todo el mundo compartiendo el mundo Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo Autoría John Lennon Para Acrópolis Radio La voz de tu corazón La voz de tu corazón